¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí hay campeones para rato y se van a, como ya lo dije, se van a topar con pared, porque aquí hay calidad señores, y también los que están rifando es la sangre tejana, caballero negro. Poco a poco haciendo la plaza de la Arena San Juan, la casa de Lucha Libre CM. Sí, muy contentos el día de hoy por la respuesta de la gente, un lleno total en este aniversario de la Arena, y bueno, muy contentos con la respuesta de toda la afición. No poco a poco haciendo la casa de CM, esta ya es la casa de CM, la Arena San Juan Pantitlán, así es que esperen más carteles de calidad aquí con Lucha Libre CM. Hablando de campeonatos, caballero negro, Raptor, por ahí lanzó un reto hacia ti directamente. Sí, lo que quiera, Raptor, el capo, hay mucha gente que nos está buscando, el que quiera, el primero que quiera y se ponga los pantalones para una lucha de apuestas, así va a ser. Muchísimas gracias para ambos. Gracias, gracias y por estar atento de Lucha Libre CM. Próximamente esperen muchas, pero muchas sorpresas.